El racismo que aludías es un racismo muy focalizado, porque aquí descendientes y padres de fuera de Cataluña son admitidos siempre y cuando no sean del resto de España. O sea, tú no vas a tener ningún problema una familia pakistaní, pero sí que puede tener problemas una familia que venga de Extremadura. Se sienten más acogidos posiblemente los que vienen de fuera a los que son nativos de tu propia nación. Y eso es lo que de alguna manera no se puede soportar. Y lo que no se debe de admitir en ningún momento ni se debe de permitir es que la ley no se lleve adelante. Si hay una exigencia legal que reconoce que las dos lenguas oficiales en Cataluña es el español y el catalán, pues se tiene que respetar que son las dos lenguas oficiales y que por lo tanto se tienen que utilizar las dos y lo que no se puede permitir es que se multe una porque se rotula en catalán o porque el colegio tiene que ser exclusivamente en catalán. Eso no se puede admitir. Estoy absolutamente convencido que tendrán la tentación, si no la tienen ya, de utilizar en el colegio antes el inglés o el pakistaní o el indio o el chino que reconocer la necesidad y el orgullo de que tus hijos aprendan una lengua universal como es el español. Pero es que lo hacen sencillamente porque son así de racistas, porque quieren diferenciarse y una vez diferenciados quieren demostrar que los que tenemos raíces del resto de España somos segundones porque no somos la raza superior que son ellos. Pero a raíz de lo que dices, Javier, hay que tener en cuenta que la mayoría de gente que vive en Cataluña es gente que no tienen tatarabuelos catalanes, o sea que la mayoría son de padres y abuelos que vienen de zonas que no son catalanes, o sea que son de fuera, que son de otras partes de España. Y algún independentista que me me ha hecho gracia porque son los más independentistas del mundo, nuestros abuelos son de Cáceres, la madre de Andalucía, dices, ¿y tu sentimiento por qué? Ah, pues porque sí, hombre, no. Si tú eres independentista tendrás que tener un criterio de por qué lo eres. Porque todo el mundo lo es y por qué es lo que se lleva ahora. Más o menos. Y se ha de estudiar. Sí, claro. Cuando ves a esta gente que sin ningún criterio defienden un lazo amarillo, pues se te caen un poco las ganas de todo, ¿no? Porque no tienen ningún criterio. Se les han comido el cerebro de tal manera que no valoran sus padres de dónde son y lo que han luchado para que él pueda estar aquí. Y tener lo que tienen aquí ahora, ¿no? Y que tienen todo por tierra, pues es muy triste. Es que hay un clasismo, no es ya racismo. Yo no creo que sea racismo porque no hay indiferencia entre un catalán y un extremeño, un andaluz, que es clasismo. No. De repente se encuentran con una época en la que hay libertades y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Entonces se les quitan los puestos que han tenido determinadas familias burguesas que han tenido en su poder. Cargos puestos en las instituciones de todo tipo, tanto culturales como deportivas de todo tipo. Y es ahí porque antes aquí en Cataluña había poca población. Eran un hijo o dos hijos. La regula, la cubilla. No había más. De repente, en un momento determinado, pues el Estado facilita un desarrollo industrial en Cataluña con el proteccionismo que perjudicaba a otras partes de España. El proteccionismo para proteger el textil catalán frente al textil inglés. Y entonces hace que otras ciudadanos, otras partes de España, tengan que venir a Cataluña. Entonces es cuando ¡boom! El boom de Cataluña. Porque antes eran pocos habitantes. El boom. Por lo tanto, la mayoría, como no decir tres cuartas partes, eran venidos de otras partes de España. Entonces hay que ser unos charnegos. Porque yo los he visto venir, como venían con sus maletitas atadas en la cuerda, y los charnegos, los charnegos. Pero la burguesía catana montaba pisos y casas por Verdún, por el Carmelo, en unas condiciones pésimas, porque ni alumbrado ni alcantarillado. Llenan los charnegos. ¿Por qué no se querían? No querían que hubiera competitividad. Porque claro, si tú tienes que ir a unas, no sé, a pedir un puesto de trabajo, o te tienen que seleccionar para tener un cargo importante, si tú compites con otras personas, será el más inteligente, el más preparado. Y eso no lo querían. Ellos querían mantener su tradicionalismo. El carlismo fue un rechazo al liberalismo en siglos pasados. ¿Dónde en España hubo guerras carlistas? En la parte norte, en Cataluña, en el País Vasco, que es donde han surgido los nacionalismos. Porque querían mantener la situación estamentaria. O sea, la jerarquía eclesiástica, la nobleza o la burguesía, los que mandaban, nada más. Y el resto, el pueblo. Yo conozco compañeras de trabajo que eran normalitas, porque yo tenía unos años y he vivido todo el tema. Y compañeras, aún me acuerdo, una se llamaba Ana Pujol, muy normal, pero de repente, cuando oye, pues entonces se sienten todas sus frustraciones, todas las personas tenemos frustraciones, limitaciones, que a lo mejor hemos querido conseguir cosas y no hemos... Entonces, si te dicen que tú eres maravilloso y estás por encima de los demás, pues entonces te sientes y te apuntas al carro. Es eso. Y niños con sus abuelos y padres andaluces, extremeños o de otras partes, pues como han degradado, han atacado y han dicho que son de baja condición, el señor Pujol con su libro, diciendo que los andaluces no tenían alma y no tenían no sé qué. Entonces, claro, esta gente, pues, quieras o no, esos niños van... Yo los he visto en mi clase, ¿eh? Y me han dolido, me han dolido muchísimo verles que atacaban a sus antepasadas, a sus abuelos y a sus padres. Mira, España y Catanas, hay tres puntales básicos sobre los que, sobre los que de alguna manera ejercemos un poco nuestra lucha, ¿no? Porque debemos de combatir los tres factores que aparecen en... Uno es, reconocemos que con la permisividad que ha habido por los poderes del Estado, la permisividad que ha habido dotando de privilegios a las minorías separatistas de Cataluña, sencillamente, pues, para llegar a mayorías. Porque tanto unos partidos u otros, sea el Partido Socialista o el Partido Popular, la realidad popular en ese momento, cuando han necesitado 10, 12 escaños más para llegar a la mayoría, pues, echaban manos de los partidos, en su momento eran el nacionalismo moderado, pero ya me río yo de la moderación, o sea, ahora ya se les ha visto el primero, echaban manos de ellos y, por lo tanto, había una permisividad absoluta y se les estaba dotando de más poder, más poder, más poder, y eso lo estamos pagando ahora. El segundo factor es, aparte de la permisividad, el avergonzamiento. La gente que vino del resto de España a trabajar aquí se avergonzaba de su condición, se pensaban que les habían dado, que habían visto la luz, que aquí podían formar una familia, que aquí podían tener el plato lleno, que aquí podían trabajar, que sí, podían trabajar y podían desarrollarse, pero eso es un orgullo, es un orgullo que pudieran tener esa posibilidad, pero se avergonzaban de sus raíces extremeñas, andaluzas, gallegas o de donde fueran, el avergonzamiento, y eso es una cosa que nosotros combatimos y de alguna manera tenemos que luchar. Y el tercer factor, permisividad, avergonzamiento, el adoctrinamiento. A mí nadie me puede negar que sea doctrina, nadie me lo puede negar, o sea, nadie me puede negar que sea doctrina cuando, por ejemplo, mi hija en bachillerato, su profesor de historia, lo primero que le dijo el primer día, dice, yo voy a dar historia, pero lo voy a dar sesgada porque soy separatista. Y, así, dicho así, y no voy a usar un libro de texto, porque yo os voy a dar los powerpoints oportunos para las lecciones, y todos los powerpoints tenían arriba, en la cabecera, una estelada. O sea, vamos a ver, si eso no se va a doctrinar, que venga a disolver. Entonces, los chavales, los críos hoy, van a la guardería y ya están recibiendo la doctrina. Y cuando llegan a la edad de votar, pues evidentemente van a elegir entre las opciones que les gusten más o menos, pero van a estar en ese lado. Por lo tanto, esto es un problema, tenemos un problema absolutamente demográfico. Los que tenemos la ley por bandera, nos hacemos viejos, y llegará el momento en que dejemos estar aquí, y los críos están siendo adoctrinados en el colegio, y vuelvo a decir, es posible que haya más factores, pero en el colegio adoctrinados, y cuando llegan a casa, si ven TV3, siguen siendo adoctrinados. Por lo tanto, aquí o cogemos el toro por los cuernos, y se lleva a cabo una modificación, que haga que la educación deje de adoctrinar y sea común, igual, y la historia que dicen, o que expliquen en Madrid, sea la misma que expliquen en Santander, y sea la misma que expliquen en Cataluña, porque la historia es una. O sea, las reyes católicos han existido, han existido, son de verdad. No es una paranoia, existieron. La guerra del francés no es la guerra del francés, que no es la guerra del francés. Estamos equivocando a los chavales, y los estamos equivocando porque nos interesa llevarlos a nuestro círculo de voto, a futuro, y están absolutamente perdidos. Si no hacemos algo por eso, y yo creo que hemos de combatir justamente eso, si no hacemos algo estamos perdidos. Porque es un tema demográfico. Demográfico. Vamos a vivir en el cortísimo plazo un problema álgido de incremento de la tensión, porque no van a asumir, no van a asumir que ir contra la ley tiene sus costes. No van a asumirlo. Y cuando decidan que van a tener que pasar en la cárcel de forma merecida los políticos presos X años, cuando lo pongan encima en una sentencia, pues no lo van a aceptar. Y solo faltaría, esperemos que no, que otra permisividad más, otro rebajamiento más, por parte del Estado, sea concederles de una manera absolutamente ilógica pues un posible indulto, o rebajarles las penas, pues porque tiendan que merecen ese trato de favor. Si eso pasara, si eso pasara, creo que ya estaríamos prostituyendo totalmente la legalidad. Y considero que lo que es el sentimiento patriótico español se sentiría tan defraudado que habría que reaccionar. Y yo espero que si eso pasa, reaccionemos. Hay un detalle, hay un detalle importante. Y es que el criterio nacionalista, independentista, la ideología, como queráis, o el proyecto doctrinario del catalanista, no queda aquí. Porque no es así. Todos los movimientos, les llamamos nacionalistas, pero buscarle el nombre que queráis, quieren expandirse. Ahora está en Valencia, está en Baleares. Cuidado, pero los vascos están ahí esperando lo que hacen los catalanes. Y después, claro, en Asturias, fijaros vosotras, en Asturias está el bable. Porque claro, las demás comunidades también quieren tener su... Si a Cataluña les dan tanto, y a los vascos les dan tanto, también nosotros el bable. Bueno, ahora ya Navarra ya se la han engullido. Cuando a Navarra no se hablaba casi el vasco. Ya la han engullido. El bable. Pero es que cuidado, Extremadura está defendiendo las lenguas extremeñas. De los siglos no sé qué, no sé cuántos. Y ahora en Andalucía surge un movimiento que habla el andaluz. ¿Quién es el andaluz? La lengua española es la que nos une. Y si permitimos que esto se produzca, vamos, desaparecemos. Yo me veo aún en el Congreso de los Diputados con el pinganillo, todos han oído. Cuando es más fácil hablarnos la lengua. Que ni si hay de traducir ni no traducir. Y todos conocemos la misma lengua. Y si nosotros destruimos ese cordón umbilical que es la lengua, hay otros elementos, pero hablo en la lengua. Y son cortijos. Se están montando cortijos. Creo, ¿eh? Nos falta desde el lado, estamos al lado de España que paran, muchas asociaciones, pero le falta la voz de la ciudadanía. No todo el mundo es independentista. Somos una mayoría, pero mayoría silenciosa. Ha de llegar el momento en que todos, todos a la vez digamos, basta. Hasta aquí hemos llegado. Y hasta que esto no se produzca y la gente nos pongamos firmes y digamos, basta, esto va a seguir adelante. Porque es que en nuestro silencio es el avance de ellos. Y no nos damos cuenta. No vale de nada quejarse en casa. Hay que estar en la calle. Estar en la calle y hablar bien alto, sin miedo a nada. Y hasta que esto no se produzca, esto va a seguir avanzando. Ningún ciudadano tiene concepto de ciudadanía. Tampoco los de aquí. O sea, no teníamos, no se nos había explicado lo que es ser ciudadano. No ha habido pedagogía. Cuando hemos entrado a la democracia tiene que haber habido una pedagogía de lo que son los derechos, lo que es el individuo. O sea, ya no saben, ya digo, los que venían de fuera. No, no. Ninguno. Me acuerdo que salió en enseñanza, salió una asignatura que era la Constitución, la llamábamos. Y entonces ahí se explicaba, yo tuve que explicarla algunas veces para completar horario, ¿no? Y se explicaba lo que es las leyes, lo que es la Constitución Española, lo que es Europa, lo que es el Parlamento y todo. Por lo tanto la eliminaron. No interesaba. Nos han engañado. Hablo en general. Nos han engañado. Los niveles académicos están por el suelo. No se enseña geografía, no se enseña historia, no se enseña nada. Los alumnos son analfabetos funcionales. Gracias. Gracias.